Mira, esta es una investigación que se ha venido dando ya desde hace varios meses. El fiscal general Raúl Melara habló con Canal 33 y explicó que la investigación va por buen camino y es un mensaje para aquellos que manejan fondos públicos. Bueno, la fiscalía está solicitando que se le condene por los delitos que se han mencionado en el requerimiento y obviamente que esto sea un mensaje importante para todos aquellos que tienen la función de custodiar los bienes públicos. La fiscalía ya ha presentado la acusación contra el expresidente de la Corte de Cuentas por el delito de falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes. Es decir, ocultar información sobre los bienes del expresidente Elías Antonio Saca. No es posible que aquellos que están encargados por la ley para ser los que deben de cuidar de mejor manera y los que deben de controlar el manejo de los fondos públicos se valgan del cargo para hacer omisiones de este tipo. Raúl Melara no descarta que el expresidente Elías Antonio Saca pueda acumular otro delito. Este es un tema que hay que analizarlo, el proceso todavía no ha iniciado, hay que ver qué es lo que arroja el mismo para poder determinarlo. En otro tema, el fiscal se refirió al caso contra Mauricio Funes, asegurando que el proceso sigue sus plazos y se trata de un proceso complejo por la cantidad de información y fuentes requeridas. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.